La constante actividad del volcán Turrialba está cambiando el modo de vida de los ciudadanos en Costa Rica debido a las emanaciones de ceniza que afectan desde la salud hasta el comercio internacional. Y para ampliar este tema y comportamiento de este macizo volcánico, conversamos en este momento con el vulcanólogo Guillermo Alvarado de la Red Sismológica Nacional de Costa Rica. Señor Alvarado, ¿cómo se encuentra? Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Señor Alvarado, se habla de la erupción, una de las más vigorosas, más potentes en los últimos 20 años. ¿Por qué? ¿Qué pasa en este momento? Bueno, en realidad han habido varias de esa magnitud, incluso la del 30 de octubre del 2014 fue bastante fuerte desde el punto de vista energético, más o menos hay una o dos erupciones importantes cada año como estas que han habido ahora. En realidad, este mismo, el 19 de septiembre, alguna de ellas alcanzó los 4 kilómetros de altura sobre el nivel del cráter. Entonces, en realidad, pues lo que tenemos son erupciones grandes, digamos, comparadas en los últimos 4 años, pero todavía se mantienen dentro del rango de, llamemos, de la actividad normal del volcán. Perfecto. ¿Cuál es la tendencia entonces, señor Alvarado, en este momento y qué se prevé para los próximos meses con respecto al comportamiento del volcán? Bueno, como usted ha dicho reiteradamente, hay una cámara o un reservorio de magma, una bolsa de magma en profundidad del volcán, entre unos 4 y 7 kilómetros, es lo que se estima de profundidad por debajo del cráter. Y el tamaño de esta bolsa, aunque no es excesivamente grande, es importante y está rellena de, digamos, de este material fundido que se denomina magma. Y por lo tanto, el volcán tiene un potencial para seguir activo por un tiempo largo. Obviamente, no podemos saber, en algún momento puede que la cámara esta se enfríe, el volcán se apacigüe, pero también podría perfectamente continuar por varios meses. Muy bien. ¿Se han presentado algunas variaciones en cuanto al comportamiento del volcán en este momento comparado con los meses anteriores? Variaciones sustanciales, no. En realidad, esta erupción, aunque sí, obviamente, especialmente, especialmente el 19 de septiembre, pues, generó mucha expectativa en la población por la cantidad de ceniza que cayó en el Valle Central, que fue favorecido porque no había lluvias y la dirección de los vientos, eran vientos relativamente fuertes, bueno, relativamente fuertes, no había lluvias en dirección al Valle Central, y la erupción fue importante. Entonces, obviamente, cayó mucha ceniza en el Valle Central, generando mucha expectativa, incertidumbre en la población. Pero en otros casos han habido erupciones relativamente similares, solo que por la dirección del viento o por la defecta de las lluvias, pues, no ha llegado a generar ese impacto acá. ¿Qué materiales ha arrojado el volcán Turrialba durante la explosión, durante la erupción de este jueves y las anteriores a lo largo de toda esta semana? Bueno, lo que está arrojando es gran cantidad de ceniza, ceniza fina, ceniza gruesa y también material que se denominan bloques, han sido lanzados en la vecindad del cráter activo, y esas cenizas se han vertido en el día del 19 hacia el oeste del volcán. En el día 20 la dirección de los vientos fue más hacia el este, más bien en sentido opuesto, al este y al norte, y hoy día la dirección del viento y lo mismo que transporte a las cenizas es hacia el noroeste, hacia el Braulio Carrillo, y a algunos sectores ya de heredia, pues, les está cayendo una ceniza. Señor Alvarado, es importante que la población en general se cuide de esta ceniza. ¿Qué sustancias, qué materiales o qué es importante destacar en este momento con respecto a lo tóxico que puede ser la ceniza, si es que realmente provoca algunas afectaciones importantes a la población? ¿Qué se debe tomar en cuenta? Efectivamente, lo que hay que tratar es de no respirarla, en la medida de lo posible, no es que es totalmente tóxica o venenosa en un principio, pero como es ceniza muy fina puede llegar a afectar los pulmones, y en particular las personas que son alérgicas, que tienen ciertas alergias o problemas respiratorios, esos son los que tienen que tener más cuidado, los niños y los adultos mayores, claramente, y en la medida de lo posible, pues, tratar de evitar de respirarla, de respirarla, es la principal medida que hay que tomar, para eso, pues, con mascarillas o protegerse con algo húmedo, un pañuelo, medidas mínimas. Señor Alvarado, ¿ha visitado usted el volcán Turrialba durante las últimas horas? Sí, efectivamente, yo estuve el día, el 20, estuve ahí, subí a la cima, estuve en la cima, en la parte del mirador, no descendí al cráter por la parte peligrosa, digamos, porque en ese momento el volcán estaba con erupciones cada 15, 20 minutos, y entonces había un peligro innato, pero bueno, el proceso de lo que se observó desde el mirador, digamos, es más o menos similar a lo que se ha presentado en los meses anteriores. Señor Alvarado, en 20 segundos debemos ya finalizar, ¿cuál es el escenario? Descríbanos un poco cómo se encuentra en este momento el volcán y los alrededores. Bueno, el volcán ya lleva varios días de estar activo, en este momento cumplimos más de una semana, casi semana y media de estar recurrentemente activo, después de un lapso de varias semanas de estar calmado, y bueno, lo que se espera es que continúe así por varios días, en este momento no se está manejando ningún escenario más allá de, por la información que hay es difícil llegar a especular o imaginarse algo, y obviamente las medidas preventivas de los 2 y los 5 kilómetros de restricción se mantienen. Muy bien, señor Alvarado, gracias por acompañarnos, saludos, bonita tarde. Alvarado igual, gracias.